La higiene es indispensable para luchar contra cualquier enfermedad, obviamente contra esta. Es importante tener en casa agua, jabón, etcétera. Pero también la realidad es que hay muchas colonias donde falta el líquido vital y por ello se han colocado hidrantes, tanques, para que la gente como antaño, gente que no tiene agua en su casa, vaya a ese hidrante con sus cubetas y pueda llevar agua hasta sus hogares. En las juntas auxiliares marginadas de la ciudad de Puebla, que carecen de agua potable, fueron instalados estos tanques de líquido en esta época en la que la higiene es fundamental. Cada hidrante tiene una capacidad de 5.000 litros. Uno de estos fue instalado en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán, en la colonia Barranca Onda. Vinieron, tengo entendido que el gobierno mandó ese rotoplas para beneficio de todos los que aquí necesitamos el agua. Ponemos la manguera y ya nos dicen que de 5 botes según la necesidad que tenemos. Sí nos están abasteciendo el agua. Para muchas familias, este apoyo representa dejar de gastar quincenalmente 300 pesos en pipas de agua. Sí nos ayuda, sí nos ayuda un poco porque no teníamos agua. Compramos pipas, 100 pesos nos tocó de cada quien. Porque somos varias familias aquí, no hay trabajo. Estamos todos en la casa, se gasta más el agua. Eso sí empezó, ya me sirve para otra cosa, para las tortillas. Otra de las juntas auxiliares donde se instalaron estos tanques de agua fue en San Francisco Totimehuacán, San Pedro Zacachimalpa y Santa María Tecola. Sí está muy bien porque aquí no hay agua potable. Esto de estar comprando la pipa y cada vez que se acabe hay que llenar la cisterna o los tinacos que tenga uno, pues yo digo que sí es gran ayuda. Estos hidrantes son abastecidos todos los días por la mañana para garantizar el abasto de agua. Lo que aún no se define es si los tanques permanecerán cuando termine la pandemia. Para la gente en zonas a donde no ha llegado el agua, porque no ha llegado el tubo y lo que usted quiera, creo que es una buena posibilidad este esfuerzo que hoy se está haciendo para que puedan llegar a tener agua.